Nosotros lo que queremos es que den los fondos para poder... El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, confirmó la mañana de este 8 de octubre que ha convocado a la Junta Directiva de Comúres y jefes de las fracciones partidarias para tratar el tema del FODES. Sin embargo, hasta el momento, solo han confirmado asistencia a los diputados de la fracción de Gana. Quiero recordar que nosotros convocamos a la Junta Directiva de Comúres y a los jefes de fracción de todos los grupos parlamentarios y al diputado independiente de la Asamblea Legislativa para el día sábado a las 9 de la mañana. Hemos recibido respuesta únicamente del diputado presidente de la Comisión de Hacienda, Guadalupe Vázquez y también jefe de fracción de Gana. Es el único que ha respondido y lo hizo de manera pública en redes. Esta misma mañana, el diputado Guillermo Gallegos confirmó que sí estarán presentes en el encuentro, en el que también se espera discutir los préstamos pendientes de asignación presupuestaria. Hemos confirmado ya nuestra asistencia, el diputado Guadalupe Vázquez y mis personas. Esperamos que el resto de partidos políticos puedan acompañar y puedan aceptar la invitación. Diferente postura tienen los diputados de la fracción de ARENA y del FMLN, quienes dicen no estar de acuerdo con la manera en que el titular de Hacienda quiere realizar la reunión. Nosotros consideramos que estos temas son temas de país, que estos temas no deben de discutirse en oficinas privadas de ministros, que estos temas hay que discutirlos de cara a la población. Por lo tanto, nosotros hacemos una invitación al señor ministro de Hacienda, a los miembros de Comures, a los miembros de IDEN, a los coordinadores de los grupos parlamentarios, a los miembros de la Comisión de Hacienda de cada grupo parlamentario, para que realmente podamos reunirnos en esta asamblea legislativa, ante los medios de comunicación, ante el pueblo salvadoreño y que podamos discutir estos temas de cara al pueblo. Y nosotros vamos a examinar cuál es el contenido de esta convocatoria. Ahora, lo que está clarísimo es que qué hay que discutir, es el cumplimiento de la ley. Lo que está claro es que deben de cumplir la ley. Lo que debe de hacer el Ministerio de Hacienda, el señor ministro, es cancelar el FODES como corresponde de acuerdo a los ingresos corrientes del Estado, que es como lo manifiesta la ley. Y ahí el cumplimiento de la ley es lo que corresponde. Hasta la fecha, el gobierno del presidente Nayib Bukele le adeuda a las alcaldías más de 200 millones de dólares en concepto del Fondo de Desarrollo Económico Social, FODES. El pasado martes 6 de octubre, al menos 11 puntos en carretera de El Salvador fueron cerrados por alcaldes y empleados municipales como exigencia del cumplimiento del pago de dichos fondos. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.